La charla de hoy, al igual que la anterior, es una charla, en primer lugar, introductoria a la temática e introductoria al curso. Algunas de las cosas que queremos ver y hacer en el curso. Y también es una charla, como la anterior, un poco de repaso o un poco de nivelación, para estar seguros y de acuerdo en que manejamos más o menos los mismos conceptos, el mismo lenguaje y los mismos conceptos previos para poder hacer el curso. Entonces voy a empezar con la misma, por supuesto me paran o preguntan si hay alguna duda o algún comentario en relación a lo que voy viendo. Bueno, que algunas cosas voy a ir rápido porque, como dije, son de repaso o son de cosas que ya seguramente vieron en algún momento. En otras, capaz que me detengo un poquito más. Y en otras, les voy a mostrar algunas cosas a cuenta de más cosas que vamos a ver en el curso. Entonces, hoy me quiero centrar en los distintos tipos de variantes genéticas que podemos ver en el genoma humano, y sobre todo por qué métodos, algo habíamos visto la vez pasada, y sobre todo su impacto funcional sobre una proteína o un proceso celular y molecular, y sobre todo su impacto clínico, si determinan una enfermedad o el riesgo de una enfermedad en los seres humanos. Esto ya lo habíamos visto, los distintos tipos de variantes dependen mucho del método que uno use para identificarlas. Desde lo más grande a lo más chico. Variantes citogenéticas, donde las podemos evidenciar con un cariotipo y pueden ser tan groseras como que me sobra un cromosoma, o tengo un cromosoma además, o otras cosas que se pueden ver al nivel de resolución citogenética. CNBs eran las variantes en el número de copias, en general micro duplicaciones o micro de lesiones de regiones genómicas grandes, inserción de lesión, INDEL, quiere decir de inserción de lesión, o sea, regiones un poco más chicas, ahora vamos a ver que o están, inserción, o no están en el genoma de lesión. Y después otras variantes estructurales, por variantes estructurales se refiere a estas cosas más grandes, donde toda una región del genoma cambia, ya sea que cambia de lugar, puede haber inversiones, puede haber traslocaciones, de lesiones de distintos tamaños, como vimos, tan grandes como que se puedan ver en el cariotipo, o tan chicas como que haya que recurrir a una red de alta resolución para verlas, ahí hay muchas variantes. Lo que se llama regiones satélites, minisatélites o microsatélites, que en definitiva son regiones de distinto tamaño, satélites mini o micro, de más grande a más chico, regiones de distinto tamaño repetidos, repetidos en, muchas veces muy repetidos, en el genoma, y muchas veces repetidos en tándem, o sea, uno atrás del otro. Un ejemplo típico de los microsatélites que vimos, son los repetidos de tripletas, que causan alguna de lo que se llama mutaciones dinámicas, cuando esos repetidos de tripletas, por ejemplo, CAG, 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 repetidos de tripletas en tándem, si se expanden, algunos de ellos se asocian a enfermedad. Los más frecuentes, por lejos, el 99%, son las variantes de nucleotido único. Se puede llamar variantes de nucleotido único, eso sería SNBs, por su sigla en inglés, o polimorfismo de nucleotido único, SNPs, su sigla en inglés. Esa distinción entre variante y polimorfismo depende, recuerden, cosas vistas de genética de poblaciones, depende básicamente de la frecuencia poblacional. Las variantes que son frecuentes en una población, y en genética entendemos frecuente arriba del 1%, le llamamos polimorfismo. Las demás, o las que no sabemos, le llamamos variantes. Y después puede haber variantes epigenéticas, veíamos algo la vez pasada, y ya lo vimos para los que hicieron el curso de genética humana, donde no hay alteraciones en la secuencia del ADN, pero sí variantes en la epigenética, en cómo ese ADN está empaquetado, ordenado dentro del núcleo, y cómo es leído, transcripto, sería el término correcto, en lo que se llama la expresión genética. Esta grafitita muestra, lo que yo decía recién, en una cuestión de escala, ¿verdad? Desde variantes de un nucleótido, que sería un SNP, o lo llaman una mutación puntual, indels, inserciones de lesiones pequeñas, short tandem repeats, STR son short tandem repeats, que son regiones repetidas, serían lo que entrarían en micro o mini satélites, dependiendo de la vaina. Estos son otros indels, los elementos genéticos transponibles, que comportan en definitiva como indels, o sea, regiones que o están o no están, y son de unos cientos o miles de pares de base, las variantes más grandes, y las variantes cromosómicas, donde directamente me involucra, no todo un cromosoma, o un gran pedazo de un cromosoma, de forma que yo lo pueda ver. Y acá están, en este rango, las variantes del número de copias. En este curso nos vamos a centrar, acá, en los SNPs, y los indels pequeños, que los vemos por secuenciación, fundamentalmente, y acá, las variantes del número de copias, que vemos con los análisis de microarray, la raíz de GH, que algo les mostré la vez pasada, y algo vamos a ver un problema. Fíjense, esto muestra, sigue hablando de lo mismo, pero muestra una idea de la cantidad. En un genoma típico, cualquiera de nosotros, si agarramos nuestro genoma, lo comparamos con el genoma de referencia, y vemos las diferencias, vamos a tener diferencias entre 4 y 5 millones de posiciones. Comparamos genoma a genoma, pelo a pelo, vamos a tener 4 o 5 millones de sitios que son variantes. La enorme mayoría son SNPs, son variantes de nucleótido único, y E indels pequeños. ¿Sí? Y después de lo que se llama variantes estructurales, hay también del orden de miles de elecciones grandes, variantes del número de copias, inserciones ALU, estos son indels también, que son elementos genéticos transponibles, L1 lo mismo, SBA lo mismo, NUMPS, lo vamos a ver aparte, son fragmentos del ADN mitocondrial que fueron a parar al genoma nuclear, inversión, etc. Todas estas en conjunto involucran unos 20 millones de pares de bases. De los 3.000 millones que nosotros tenemos, unos 20 millones son variantes de individuo a individuo o de un individuo contra el genoma de referencia. O sea, son un montonazo. Y de hecho, ese es uno de los problemas del análisis genómico, y lo vamos a ver en los ejercicios, que tenemos un montón de variantes. Con cualquiera de estas variantes, desde las grandes a las chicas, les recuerdo esto. Podemos tener una de esas variantes que es el único, o el principalísimo, determinante de un fenotipo, de una enfermedad, si estamos hablando de medicina, o variantes que en interacciones complejas con otras variantes genéticas, a veces decenas o centenares de otras, y con factores ambientales, determinan fenotipos complejos. En los ejercicios nos vamos a centrar en estas, en las de tipo A. Que son, en cierta medida, las más fáciles de analizar. En los artículos que vamos a analizar vamos a ver de las dos. Lo otro que les recuerdo, para cualquier variante genética grande, chica o mediana, va a pasar esto. Este esquema lo podríamos plantear como una pregunta. Si yo tengo un paciente, en este caso este niño, con una mutación, con una variante genética, ¿de dónde salió? Esa sería la pregunta. Y bueno, lo más que sea heredada, la tiene su padre en todas las células, es constitucional en su padre, y la transmite, si el padre la tiene en terocidosis, 50 y 50, azul. Esa sería la más común en las alteraciones heredadas. El padre puede tener un mosaicismo que incluye, mosaicismo se acuerda, ¿no? Dos, por lo menos, dos tipos de células diferentes del punto de vista genético. Unas que tienen la mutación y otras que no. Unas que tienen la variante y otras que no. Un mosaicismo que incluye las células germinales y que, si incluye las células germinales, puede pasar, en este caso, en el espermatozoide, a su hijo. Y su hijo la va a tener en el espermatozoide, óvulo, forman el cigoto, la va a tener en todas las células que derivan de ese cigoto. O, en este caso, tenemos un mosaicismo exclusivo. Este es un mosaicismo como más grande, que incluye las células borales. Este es exclusivo de la línea germinal, un testículo, una parte de células de un testículo, y bueno, pero ocurre, la consecuencia puede ser la misma. Puede ser de nuevo. No la tiene el padre o no la tiene la madre. Entonces eso ocurre en el espermatozoide, en el óvulo, o en el cigoto mismo. Y entonces no la tiene el padre, no la tiene la madre, pero la tiene el niño en todas sus células. O puede ser una mutación somática, post-cigótica. No la tiene el padre, no la tiene la madre, no iban en el espermatozoide, no iban en el óvulo, no ocurrió en el cigoto, ocurrió después de que el cigoto se empezó a dividir. Entonces el niño la tiene en alguna célula, sí, y en otras no. Mosaicismo somático, post-cigótico, se llama eso. La diferencia entre F y G es el momento del desarrollo embrionario de esas divisiones post-cigóticas en que la mutación ocurre. Cuanto más temprano es, más células va a abarcar. Cuanto más tardía es, menos células va a abarcar o más localizada va a ser en una región corporal. Nosotros en el curso en los ejercicios nos vamos a centrar en variantes del número de copias en uno de los casos, como les mostré la vez pasada, en variantes genéticas. O sea, vamos a dejar de lado las variantes epigenéticas o lo que se llama las variantes genómicas, o sea, son variantes espirituales más grandes que involucran toda una región del genómico. nos vamos a centrar en variantes codificantes. Codificantes de proteínas, ¿no? O sea, los exones, básicamente. Si bien vamos a ver un poco de otras cosas, ahora les voy a mostrar, pero nos vamos a centrar en eso. Como les decía, nos vamos a centrar en variantes puntuales, variantes chicas, las que vemos por secuenciación, o sea, variantes de un solo nucleótido o interés pequeños, vamos a ver, sobre todo, variantes del ADN nuclear, pero en uno de los casos vamos a ver variantes del ADN mitocondrial. Y nos vamos a centrar en variantes constitucionales, no mosaicos, como en este caso. En principio, la variante que vamos a estar buscando esperamos y ocurre así que se están en todas las células del individuo. Si bien nosotros las vamos a ver en un tejido general en sangre, pero asumimos que están en todas las células. Quiero hacerles notar, no voy a entrar en esto porque sería muy largo, pero quiero hacerles notar que, vuelvo una para atrás, esto que nosotros nos vamos a centrar es una parte de la genética, y es una parte de las variantes genéticas, y es una parte de los cambios en el genoma que llevan a enfermedades genéticas. Sin duda, la más importante en términos de frecuencia, pero, quedan muchas cosas. Fíjense, este ejemplo es una enfermedad que se llama una enfermedad muscular que se llama distrofia facio-escápulo-humeral, y está en este locus, en una región del brazo largo, del cronosoma 4, y aquí tenemos la matriz nuclear, el ADN de esa región que está asociado a esa matriz nuclear, acá viene en la epigenética, o sea, como ese ADN se empaqueta, y están estos repetidos, regiones repetidas en Tandem, que los ponen como una flechita igual, en realidad es una región de ADN repetida, que se llama D4Z4, y si se pierden un número crítico de estos repetidos, o sea, hay una delección ahí, se altera cómo se dispone, la forma en la que se dispone, esa región de la cromatía, y se altera la expresión de estos genes que están acá, debían estar apagados, silenciados, y están activos, y esto es lo que desencadena esa enfermedad que se llama distrofia facio-escápulo-humeral. Se los pongo como ejemplo de cuánto hay que no vamos a ver, o no nos vamos a centrar, por lo menos, en el curso, si nos quedamos con todo lo que yo dije recién que no íbamos a quedar, cuánto nos queda afuera, ¿no? Porque toda esta región enorme, y nosotros podríamos mirar estos genes, y concentrarnos en las regiones codificantes de esos genes, y las mutaciones puntuales, y no van a tener nada en el caso de la distrofia esta, no van a tener nada, porque esos genes están perfectos, lo que cambia es la disposición de la cromatina en esa región, y la expresión de estos genes. Entonces, ¿cuánto nos podemos estar perdiendo? Pero bueno, por algún lado hay que empezar, por algún lado hay que achicar, y nosotros nos vamos a centrar en esa parte del análisis, sabiendo que, y recordando que, dejamos de lado un montón de cosas. Y como vamos a ver, yo les mostré ayer, y vamos a ver en alguno de los artículos, así es que pasa que uno dice, ah, el secuencierto del genoma, seguro tengo que encontrar la mutación, y te pasa a veces que más de la mitad de los casos no la encontrar, porque no es solo ver todo el genoma, sino saber interpretarlo, y a veces pasan este tipo de cosas raras, donde hay que verlos de otra manera. Vamos a ver alguna cosita, esto es bien de repaso, de lo que es el efecto estructural de las mutaciones. Y acá están un poco todas las opciones, estamos hablando de lo que yo dije que nos íbamos a centrar, mutaciones puntuales e índoles pequeños. Acá tenemos lo normal, el ADN, con su docebra, divino, se transcribe, codifica una proteína, se traduce. Tenemos las transiciones, que eso es cuando cambia una purina por otra purina, una pirinidina por otra pirinidina. Acá les puse para acordarnos, las purinas son adenina y guarina, y las pirinidinas son citosina, tinina y uracina. Transversiones, o sea, cuando cambian dentro del mismo grupo de dos anillos por otra de dos anillos, eso es una transición. Transversiones es cuando cambian entre grupos. una purina por una pirinidina o alberguesa. Eso es lo que tiene que ver con el tipo de base que cambia. En realidad, lo más importante es el efecto que ese cambio de base provoca. Y ahí vienen las mutaciones misens, en inglés, de cambio de sentido no sinónimas, quiere decir todo lo mismo, donde cambia una base por otra, cambia el codón y cambia un codón que quería decir un aminoácido, ahora pasa a querer decir otro aminoácido, entonces cambia un aminoácido por otro, serina por la eucina en la proteína. Son las más frecuentes. Mutaciones nonsense o sin sentido o de codón de stock prematuro, es lo mismo, cambia una base por otra, perdón, y un codón que quería decir un aminoácido, pasa a codificar un codón de stock. ¿Se acuerdan que había tres codones de stock en el código genético? Entonces ahí tenemos una proteína más. Puede haber una mutación silenciosa, o neutra, o sinónima, porque como el código genético es redundante, muchos codones quieren decir el mismo aminoácido, en algunos casos hasta seis codones codifican el mismo aminoácido, entonces puede pasar que cambia el codón pero no el aminoácido. Eso puede ser generador de enfermedades y alteraciones fenotípicas en la estructura de la proteína en algunos casos, pero en la mayoría de los casos no. Frameshift o cambio en el marco de lectura tenemos cuando se inserta o se saca un número de bases que no sea múltiplo de tres. Entonces como el código genético se leía de a tres sin solapamientos y sin pausas hasta llegar a un codón de stop, si yo agrego algo o saco algo que no sea múltiplo de tres, se me corre de ahí en adelante todo ese marco de lectura y los codones pasan a decir cualquier cosa que no tiene nada que ver con el mensaje original. De hecho muchas veces lo que ocurre cuando se genera un friendship es que se genera un poco después se genera un codón de stop prematuro también. Entonces tenés proteína que viene normal proteína que viene con el friendship o sea unos aminoácidos no tienen nada que ver y después un codón de stop prematuro. Eso es lo más frecuente. Y fíjense lo que ocurre acá. Tenemos una delesión de tres bases. Acá le ponen para una delesión y acá le ponen para una delesión. puede pasar no está en el esquema que haya una delesión que sea in frame dentro o que mantiene el marco de lectura. Porque si saca las tres bases que codifican este aminoácido se pierde ese aminoácido. Pero el marco de lectura después sigue bien. Eso también puede ser desde catastrófico a no pasar nada. Una aminoácido más una aminoácido menos capaz que no pasa nada mientras el marco se mantenga. Entonces hay que verlo para acá. Esto es otra forma de ver lo mismo. Esta sería la proteína y acá ocurre una mutación de cambio de sentido cambio de un aminoácido por otro en esa posición de la proteína. El resto de la proteína es del todo igual. En la enorminísima mayoría de los casos esto no pasa nada y es absolutamente neutro. Pero en algunos casos es catastrófico. Mutación nonsense o sin sentido que se genera un codón de stop prematuro y tenés una proteína más corta. Más o menos más corta o mucho más corta dependiendo de en qué momento de la proteína ocurre el codón de stop. Se ocurre al principio que en principio es peor que se ocurre eso en el final. Y en el frenzy tendrías un punto a partir del cual se, acá pone por ejemplo una inserción de cuatro bases por ejemplo a partir de esa inserción de alguien más la proteína no tiene nada que ver. Y en general termina siendo una proteína más corta porque se genera un codón de stop prematuro. Y lo otro que tenemos que ver es el efecto funcional de estas mutaciones. Ya sea Mises o no sé qué termina pasando con la función de la proteína y por lo tanto con el fenótipo. Y ahí se divide clásicamente un poco esquemáticamente pero funciona en mutaciones que son de pérdida de función loss of function y de ganancia de función gain dentro de la pérdida de función podés tener una pérdida de función completa eso es lo que se llama alelos nulos de ese alelo no se produce nada de proteína o nada de proteína que funcione o una reducción una pérdida de función parcial eso es lo que se llama alelos hipomorfos funcionan pero un poquito menos. Y después de ganancia de función tenés a grandes rasgos tres posibilidades un aumento de la función de la proteína la proteína hace lo mismo pero más porque la proteína lo hace más o porque se produce más proteína hay distintos mecanismos en el momento. Una proteína que interfiere con la normal eso es lo que se llama efecto dominante negativo esto sería la primera sería una ganancia de función que se llaman hipermorfos o sea funciona de más efecto dominante negativo la del medio o la adquisición ahí sí de una función completamente nueva que la proteína antes no hacía eso es propiamente dicho lo que se llama una mutación dominante de ganancia de función veamos un poquito de cada uno por supuesto repito si hay alguna duda me paran o me ponen en el chat en realidad más fácil se abren el micrófono y me preguntan voy rápido porque son cosas que ya hemos o habrán visto en otros puntos acá tenemos el homocigota normal produce a partir de los dos alelos una proteína que funciona en general a partir de los dos alelos ustedes saben que hay algunos alelos o algunas regiones del genoma mejor dicho que tienen una expresión monoalélica o sea a pesar de tener los dos alelos uno está silenciado y el otro se está expresando eso pasa por ejemplo en el imprindo pero eso es en la menos de las regiones genómicas en la mayoría si están los dos alelos expresando en el heterocigoto normal mutado bueno este alelo no funciona no produce nada este sería un alelo nulo o sea no produce nada proteína o no produce nada proteína que funciona el otro produce normalmente y obviamente en el homocigoto para la mutación si es un alelo propiamente nulo no tiene nada hay una pérdida total de la función de esa proteína ¿qué es lo que pasa? si yo tengo una pérdida de función hay que ver qué tan tolerante es la célula qué tan tolerante es el sistema molecular en el que esa proteína funciona a esa pérdida de función entonces si es bastante tolerante y se tiene que perder una gran parte de la función para que aparezcan efectos esta mutación se va a comportar como recesiva ahora lo vamos a ver de nuevo porque tienen que estar se altera uno pero con el que queda el alcance y les sobre se tienen que recién alterar el segundo para que aparezcan problemas esa se va a comportar como recesiva en la B si esa tolerancia a la pérdida de función es menor y ya perdiendo la mitad o menos de la mitad aparecen efectos esa se va a comportar como dominante porque ya perdiendo la mitad o menos de la mitad no le alcanza con un alelo y lo otro que puede pasar C y D serían variantes que tú tengas una mutación que es recesiva ¿no? tolera perder la mitad pero ya cuando se está alterado el segundo alelo bueno y ahí ahí aparece el signo y los signos bueno cuanto mayor es la pérdida de función o dicho al revés dicho al revés que es mejor menor la función residual la función que persiste más severo es el fenotipo y a veces en función de de decir heterosivoto o homosivoto es decir la tolerancia a la presuficiencia puede ser distinta para un tejido o para otro o para un tipo de célula que para otro entonces puede tener efecto en uno y no en el otro o en los dos esto es más raro pero puede pasar hay tejidos que son menos sensibles son más sensibles a ciertos cambios acá hay una larga lista que no vamos a entrar en el detalle mírenla después primero que algunos ya la vieron seguro y segundo repásenla de todos los distintos mecanismos que pueden llevar a una pérdida de función desde el más sencillo cuál sería que se deleccione todo el gen pero también puede haber alteraciones en el promotor que el promotor no anda y el gen no se expresa se pierde la función y así van repásenlo también esto es un lo puse porque es un artículo más nuevo como alteraciones en las regiones no traducidas que están en el ARN mensajero pero no son traducidas 5' y 3' en una punta y en otra el ARN mensajero a pesar de no ser codificantes a pesar de proteínas a pesar de no estar traducidas son importantes para la función para la vía media de ese ARN mensajero para que se traduzca efectivamente para que no se degrade para que empiece donde tiene que empezar la traducción entonces puede haber cambios ahí que también alteren la función entonces acá hay una esquemita que de la lista la larga lista que veíamos recién acá está esquematizado este sería normal un codón un digo bien un codón de stock prematuro tengo una proteína que se corta por acá un frameshift tengo una proteína que de acá para adelante es completamente diferente si tengo una alteración de los sitios de splicing esto ahora les voy a mostrar más en detalle puede pasar que este intron esto que era un intron y que debía ser sacado como intron quede retenido como un exón y ahí obviamente voy a tener en el medio de la proteína un pedazo que tiene nada que ver con nada tiene que haber salido y ahora lo estoy traduciendo como a mí no hace o al revés que un exón que tenía que quedarse sea sacado como si fuera un intron entonces ahí pierdo un exón un t se llama exón skip o exón skipping me salteo un exón intron retenido o exón saltado son alteraciones del procesamiento de la RNA mensajera también puede haber una alteración que algo que es lo que yo les decía recién de los sitios no traducidos de la RNA mensajero que el el lugar de inicio de la traducción se pierda se acuerdan que la traducción siempre empieza en un codón que es AUG él empieza en un AUG entonces si se altera ese codón va a tener que buscar el siguiente AUG para empezar entonces si hay una si el AUG normal estaba acá y acá perdón y y está perdido va a empezar más adelante o si hay un AUG falso más acá puede empezar antes sin saber ¿está? parte de la abierta y después la abierta esto es un poco lo mismo el mismo esquema ¿no? frameshift splice site sitio de splicing ¿no? ya sea que me saca un exón que debería quedar o me retiene un intron que debería salir pero este agrega lo dejé este genita porque agrega dos mecanismos más que en el otro no lo pone y que lo tendría que poner que son que haya una delesión intragénica una delesión se pierde una parte del ADN como cualquier delesión chiquita tan chiquita que ni siquiera se pierde un gen entero se pierde una parte de un gen póngale un exón solo pero igual eso puede ser terrible ¿sí? o ni qué hablar puede haber de lesiones que incluyen un gen entero eso obviamente es una mutación de parvia de cuchosis se me perdió el gen entero si están homocigosis son ellos no tengo nada de eso esto es lo que yo les decía que les iba a mostrar un poquito más recordar en realidad del procesamiento de ARN mensajero o spraising yo tengo un exón el otro exón y el intron en el ley y acá hay como dos reacciones inicialmente donde de este sitio se ataca aquí de forma tal de cortar ese exón por eso los sitios que están en las puntitas de los exones son tan importantes porque me permite cortar ni una base para allá ni una base para acá en el lugarcito exacto porque si no se me genera un friendship después una segunda reacción donde este extremo libre del exón ataca el extremo donde empieza el otro exón de forma tal de que todo lo que está acá esto se saca el intron enterito y los exones se pegan uno con otro repito ni una base más para acá ni una base más para allá en el lugar exacto que tiene que ser porque si no se me genera un frame y ya vimos que los frame son muy malos por lo tanto las mutaciones que son en los sitios donde termina el intron y empieza el exón o termina el exón y empieza el intron siguiente esos sitios son claves son críticos se les llama sitios canónicos de splicing tienen que estar seguros porque si no no sabe dónde cortar y no sabe cómo pegar los exón el de este lado digamos se llama aceptor y el de este lado se llama donador y las primeras dos bases para un lado y para el otro que son AG en el sitio aceptor y GT en el sitio donador o dador son críticos acá en este esquema es lo que le llaman menos uno y menos dos si este es el uno el primer la primera base del exón sería uno menos uno es la primera base del intron menos dos y acá termina en la base que sea el exón más uno es la primera base del intron más dos es la segunda base del intron el menos uno y menos dos y el más uno y menos dos son los sitios críticos que si están alterados casi siempre se me altera el explain con todos los líos que vimos que un exón que tendría que quedar se se va un intron que tendría que ir se queda una cosa que se tendría que pegar justito se pega generando un friendship lo que sea acá en este esquema de abajo del todo cuanto más grande es la letra más importante es para el correcto splicing o procesamiento de esa red los grandotes son menos uno y menos dos y más uno y más dos y ya alejándome vieron que eso baja sustancialmente pero por supuesto puede haber en menos tres o en más tres o en más cinco un un cambio que me atere el splicing o más alejado que son los que llaman los branching points que son los que te acuerdan que se formaba ese lacito para hacer el splice a grandes rasgos menos tres a menos uno siempre le damos a la arbolilla y más uno a más cinco también como sobre todo más menos uno y dos pero un poquito más también que en la secuencia cuando uno dice se secuenció un exón en general se secuencia el exón y un poquito para acá y un poquito para allá o sea que estos sitios el aje de un lado y el gt del otro también los agarramos a pesar de que estemos secuenciando solo los exones también los agarramos tenemos que ver por lo tanto pero vamos a ver la próxima una cosa que pasa otro mecanismo que es importante tenerlo en mente cuando queramos analizar estas mutaciones es lo que se llama NMD Nonsense Mediated Decay sería degradación del ARN mensajero mediada por codones prematuros o por mutaciones que si uno lo piensa es razonable la célula tiene mecanismos ahora lo vamos a ver para que si hay un ARN mensajero que tiene un codón de stock prematuro y que esa proteína va a ser más corta y que esa proteína probablemente no va a servir para nada la célula ni se gasta en traducir y degrada ese ARN mensajero Nonsense Mediated Decay degradación del mensajero mediada por codones entonces entonces como dijimos cuanto más al inicio de la proteína está el codón de stock peor es porque la proteína va a ser más corta de hecho cuanto más al inicio de la proteína está el codón de stock más probable es que haya una degradación del mensajero y hay una regla aproximada que si tú tenés un codón de stock que está a 55 nucleones nucleótidos del último de la última perdón unión exon-exon en este caso está entre el 3 y el 4 va a sufrir degradación si yo tomo la última unión exon-exon en este caso es 3 y 4 55 nucleótidos para el inicio del gen hacia 5' ven que acá está la capa 5' y acá está el auge donde empieza la traducción 55 nucleótidos hacia 5' si la mutación de stock está antes de eso casi siempre va a sufrir de degradación ahí de nuevo vemos entonces si tenemos un codón de stock es en esa posición antes de 55 nucleótidos de la última unión exon-exon casi seguro va a producir una pérdida de función porque no solo te generaría una proteína más corta sino que probablemente ni siquiera te va a generar proteína a partir de ese alero porque va a degradarse en esa y la importancia para lo que estamos hablando que son las mutaciones de pérdida de función este es el mecanismo molecular que no quiero entrar en el detalle de él no les interesa pero lo repasan pero la célula tiene como ir censando dónde están los codones de stock y dónde se va a interrumpir la traducción para ver si sigue o no sigue lo pueden leer acá hay un review muy bueno que lo explica si no quieren profundizar en esta parte de biología molecular no es el objetivo central del curso una cosa que les quiero hacer notar otra cosa es que en realidad mutaciones de pérdida de función en nuestros genomas hay pilas y cuando digo nuestros genomas digo nuestros genomas si nos analizamos entre cualquiera de nosotros que somos sanos lo supone tenemos pilas de mutaciones de pérdida de función la mayoría de ellas en heterocigosis para cosas recesivas entonces no importa porque el otro alcalde alcanza el sobre son genes tolerantes a la aproducción pero algunas incluso en homocigosis o en heterocigosis como de alguna manera son genes eso es en genes que si no están y si se pierden su función no pasa nada son redundantes o de alguna manera se corrigen la pérdida de ese gen de alguna cosa pero tenemos pilas esto es lo que tiene un genoma promedio de un individuo sano un genoma típico como dice acá 24 delecciones grandes 38 indels pequeños que provocan una pérdida de función 12 mutaciones de los sitios de splicing el más menos 2 el más 2 más 1 más 2 y menos 1 menos 2 y 23 los promedio codones de stock prematuro todo esto tenemos cualquiera de nosotros la mayoría en heterocigosis pero algunos en homocigosis bueno genes que de alguna manera su función es redundante o es corregible el hecho de que no estén o sea que es muy frecuente no nos va a extrañar cuando analicemos los exomas y los genomas de algún individuo vamos a encontrar seguro porque son frecuentes veamos algo de ganancia acá tenemos el homocigota normal y en el heterocigota que va a pasar tenemos el alelo normal que produce una proteína normal pero el alelo mutante que está produciendo una proteína o con una función extra que yo le di hipermorfo o con una función nueva o con una un efecto dominante negativo que ahora les voy a mostrar bueno viene el homocigoto no tanto ni galá tengo toda una proteína que está haciendo algo que no debería en el sentido de ganancia de nuevo acá hay una lista más o menos exhaustiva de los distintos mecanismos que van a llevar y algunos ejemplos que van a llevar a una ganancia de función el más obvio la sobreexpresión de un aumento de la copia de gen no es que tenga una ganancia de función pero tengo más de gen que se te acuerdan otros son los genes quiméricos son dos genes pegados y hacen algo diferente a lo que hacía cada gen por separado y el otro que ahora les voy a mostrar el ejemplo son los receptores siempre activados la gracia de los receptores es que se activen y se inactiven se activen si viene el ligando y si no activen si no no viene si el receptor está siempre activo ganó una función y que es muy probable que han mutido bárbaro porque no está regulado como una luz que no la puede apagar en función de si las mutaciones son de pérdida de función o de ganancia de función van a ser sus modos de herencia dominante o recesivo siempre con un grado cierto grado de ser esquemático acá pero las mutaciones que son recesivas lo vimos recién son mutaciones de pérdida de función en genes que son aplos suficientes o sea que toleran la suficiencia si esto es el 100% de función de un gen que en los dos salieron dando perfectos a más a más en el enterocigoto va a tener la mitad si con esa mitad que produce le alcanza a la célula para mantener la función esta mutación se va a comportar como recesiva recién acá cuando están los dos alegros con mutaciones de pérdida de función puede ser la misma homocigosis o distinta de heterocigosis compuesta pero dos mutaciones de pérdida de función recién acá va a aparecer un efecto sobre el fenotipo entonces esas mutaciones se van a comportar como recesivas entonces las enfermedades recesivas son mutaciones de pérdida de función en genes A plus y T el ejemplo típico son las enzimas los genes de las enzimas las enzimas la gracia es a la gracia de las enzimas con poquita enzima pues hacen mucha reacción entonces con lo que produce un alelo de enzima alcanza y sobra para que la vida metabólica funcione recién cuando están perdidos los dos alelos y se pierde tener menos del 3% de la actividad enzimática o cero recién ahí aparecen los problemas lo mismo un ejemplo más pero vamos a tener un efecto en el homocigota recesivo en el homocigota para la mutación de pérdida de función donde toda la proteína que produce o no produce proteína o los dos sufren degradación del mensajero por ejemplo o produce proteína pero está no funciona en el heterocigoto con lo que me produce el alelo normal me alcanza entonces para mutaciones de pérdida de función fue así cuando una mutación se va a comportar como dominante ahí hay tres mecanos el primero y más claro es cuando tiene una ganancia de función aunque tenga siempre si queremos ver si una mutación en el dominante recesivo vamos a mirar lo que pasa en el heterocigoto obviamente el homocigoto normal y el homocigoto alterado ya saben lo importante lo que pasa en el heterocigoto aunque produzca el alelo normal si yo tengo el otro alelo que está ganando una función ese alelo que está ganando una función se va a manifestar como dominante la otra es el efecto dominante negativo que es una forma de ganancia de función se produce el alelo normal pero el otro alelo no solo anda mal sino que arruina el normal dominante negativo se va a expresar como dominante y el tercer mecanismo son mutaciones de pérdida de función por eso se las puse en otro color para presaltarles eso en genes haplo insuficientes o que no toleran la haplo insuficiencia ahora les voy a mostrar el estudio veamos un poquito de los tres mecanismos ganancia de función este es un ejemplo típico la condroplasia esta forma de displasia ósea de enanismo mal llamado fíjense el 99% de los casos son causadas por esta mutación cambio de aminoáceo por otro cambio de sentido en el gen del receptor tipo 3 del factor de crecimiento fibroelástico y esta mutación que está acá en el dominio transmembrana de la proteína es un receptor de membrana receptor de un factor de crecimiento esta mutación está en el dominio transmembrana lo marqué acá con el asterisco eso causa esa mutación causa que el receptor esté activado constitutivamente siempre activado esté el ligando el factor de crecimiento o no siempre activado bueno por un mecanismo complejo ese receptor siempre activado inhibe el crecimiento del hueso por lo tanto tenés un hipocrecimiento de los huesos se llama una displasia ósea ves estos huesos cortitos y cuadradotes cortos y gruesos tendrán crecido en largo y lo hicieron típico de estas alteraciones porque se llama el anismo o que provocan una baja talla severa entonces es un receptor activado constitutivamente por una mutación puntual en un sitio específico y aunque tenga el otro alelo bien este receptor está siempre activado y siempre mandando señales el otro se prende y se apaga como debe divino pero tenés este siempre mandando señales entonces en definitiva tenés un aumento de la señal nega el efecto dominante negativo segundo mecanismo que vimos recién ahí es para decirlo a lo bruto cuando la proteína mutante embroma el funcionamiento de la otra no solo anda mal sino que estorba el funcionamiento de la otra un ejemplo que a mí me gusta poner es imagínense que están haciendo una pared de ladrillos y tienen la mitad de los ladrillos que se van a romper todo y bueno al final aparece que viene todo abajo aunque la mitad de los ladrillos estén bien peor aún miren lo que pasa si la proteína es un monómero o sea la proteína funciona sola en el heterocigoto estamos hablando siempre estamos hablando de las mutaciones dominantes yo tengo un 50% tengo uno bien y uno mal pierdo el 50% de la función si la proteína funciona como un dímero un homodímero ahí hay tres posibilidades se juntan los dos dímeros a partir del alelo normal uno y uno o los dos del alelo mal pero en realidad yo pierdo el 75% de la función este sin duda lo pierdo y este lo pierdo por ver la pared de la grife solo estos van a andar bien los verdes y si es un trímero es peor y si es un tetrámero homotetrámero es todavía peor porque si alcanza y en algunos casos alcanza que una sola subunidad esté alterada para que se me anule todo pierdo toda la función efecto dominante negativo altera el alelo normal que eso tú lo ves en proteínas que funcionan en complejos proteicos de 2, 3 o más haplo insuficiencia era el tercer mecanismo vuelvo ahora a las mutaciones de pérdida de función les vuelvo por el mismo esquemita es decir esto era el normal este es el homocigoto mutado si en el heterocigoto no me alcanza necesito más función de la que el heterocigoto me puede dar para tener una situación normal esta mutación de pérdida de función se va a manifestar como dominante se va a ver con efectos en el heterocigoto acá estaba que la función suficiente para la proteínas estaba acá esa es una mutación de pérdida de función que se va a comportar como recesiva y solo la voy a ver acá si este umbral está acá la función necesaria para que se manifieste la insuficiencia o para que sea intolerante a la insuficiencia está acá en el heterocigoto ya se va a manifestar y esa mutación se va a comportar como dominante este es un artículo muy bueno muy interesante porque uno diría si la insuficiencia es un problema vuelvo una para atrás por qué no tener más copias de todos los genes y ahí me cubro de la insuficiencia de hecho algunos genes hacen eso las histonas por ejemplo pero lo que pasa es que para muchos genes son tanto intolerantes a que haya de menos como que haya de más entonces están como atrapados donde tener dos copias funcionantes es el ideal y de más se arma lío por un lado y de menos se arma lío por otro están como atrapados en el 2N digamos o en dos copias normales repito salvo para los genes sometidos a imprinting que como sabemos son de expresión monoalírica y entonces por eso sigue habiendo evolutivamente tantos genes a prensuficientes porque son genes que no toleran ni de más ni de menos la cantidad justa les quiero decir algunas cositas porque vamos a ver un ejemplo de genoma mitocondrial recordá este era el genoma mitocondrial un ADN circular de 16.000 pares de bases es más chico que el coronavirus el coronavirus tiene unas 30.000 pares de bases el ARN del genoma del coronavirus es un virus muy grande el ADN mitocondrial es chiquito tiene 37 genes en total 13 son codificantes de proteínas que son los que acá están con colores 22 son ARN que son los que están acá en violeta ARN ribosomal ARN ribosomal dije bien no dije mal 13 son proteínas que son las que están en colores 2 son ARN ribosomales que están en violeta y 22 son ARN de transferencia que son los que están acá en negro la letrita es el aminoácido con un código de aminoácido de una sola letra que portan o portarán cada uno de esos ARN de transferencia y la región que se llama hipervariable o D-loop que es esta no codifica nada pero es fundamental para el inicio de la replicación para el inicio de la transcripción del ADN mitocondrial y para la regulación en definitiva del ADN y es un ADN que tiene un índice de mutaciones de acumular mutaciones nuevas mucho más alto que el genoma nuclear lo que pasa que en general eso no es problema porque la célula tiene muchas mitocondrias y cada mitocondria tiene muchos ADN mitocondrial entonces si uno muta los otros andan perfecto pero como vamos a ver ahora la heteroplasmia es un punto importante antes de eso les recuerdo que el grueso la enorme mayoría de las proteínas necesarias para el fusionamiento de la mitocondria y por lo tanto la enorme mayoría de las mutaciones que causan enfermedades mitocondriales son en genes nucleares están hoy en día evolutivamente fueron pasando a ser parte del genoma nuclear una partecita que son las que veíamos recién siguen estando en el genoma mitocondrial hay buenas razones evolutivas para que eso sea así y se siguen transcribiendo y produciendo a partir directamente del genoma mitocondrial pero son las menos y son los ARN de transferencia algunos ARN ribosomales y algunas proteínas la enorme mayoría de las proteínas más de mil van del núcleo a la mitocondria por eso cuando uno piensa en disfunción mitocondrial puede ser por mutaciones en el propio ARN mitocondrial pero puede ser por mutaciones en el ARN nuclear y bueno estas serán dominantes recesivas ligadas al etis en un autosoma las otras son ARN mitocondrial fíjense mutaciones en el ARN mitocondrial que causan disfunción mitocondrial y enfermedades mitocondriales mutaciones puntuales lo más frecuente siempre ya sea en el ARN mensajero o sea en el codificante de una proteína en el ARN ribosomal estas son muy raras pero hay dos o tres o en algunos ARN de transferencia la mutada de ARN de transferencia entonces se hace mala traducción estas son algunas de las enfermedades que causan ese tipo de mutación otras enfermedades son dadas esto es lo mismo que el genoma nuclear por lesiones grandes en el ADN mitocondrial a veces faltan medio ADN mitocondrial y después mutaciones en el ADN nuclear la ADN nuclear que van a trabajar a funcionar en la mitocondria y que bueno serán dominantes y hay de todo puntuales friendship nonsense lesiones todo lo que vos quieras son proteínas que se expresan en el núcleo van a la mitocondria y son fundamentales para la fisiología mitocondrial entonces también dan enfermedades y disfunción mitocondria y este es el concepto más importante para este curso de lo que tiene que ver con la mitocondria que es recordar la heteroplasia cada célula tiene muchas mitocondrias cada mitocondria tiene unas pocos ADN mitocondriales o sea que hay muchas copias de ADN mitocondrial por célula ese genoma circular y entonces lo que ocurre frecuentemente es que alguna de esas mitocondrias tienen una mutación y otras no se llama hetero plasmia hetero de diferente plasmia en este caso refiere a que ese plasma en término viejo está con una alteración en unas y sin esa alteración en ellas obviamente lo que pasa les recuerdo hay un umbral cuantas más mitocondrias y cuanto más ADN mitocondriales tengan la mutación es esperable que esa mitocondria fungione peor y si son la gran mayoría de los ADN mitocondriales también y hay uno dos o tres tienen mutación no pasa nada ni te enterás llegada una determinada carga de ADN mitocondriales con la mutación una alta heteroplasmia sería eso ahí se cruza un umbral donde la mitocondria empieza a disfuncionar y aparece una enfermedad mitocondrial ¿está? por eso la heteroplasmia yo digo tiene una mutación en ADN mitocondrial sí fenómeno pero lo que lo segundo que te tengo que decir para poder analizar el ejercicio que van a ver de ADN mitocondrial es qué heteroplasmia tiene esta mutación si tiene 1% seguro no está haciendo nada si tiene 98% al aperotil fíjense otro ejemplo este es el gen de la ATP-ASA6 uno de los 13 genes que están en ADN mitocondrial que codifica proteínas esta es una mutación específica cambia una T por una G en esa posición del genoma mitocondrial y entonces ¿qué enfermedad si es que alguna da esta mutación? depende del heteroplasma menos del 60% de las mutaciones con la mutación no pasa nada entre el 60% y el 75% hay un umbral donde aparecen alteraciones de la retina pero no en otros tejidos entre el 75% y el 90% de las ADN mitocondriales con esa mutación aparece esta enfermedad que se llama NARP que es una enfermedad neurológica muscular y retinitis pigmentosa o sea más severa y arriba del 90% de heteroplasmia o sea de ADN mitocondriales con la mutación aparece lo que se llama el síndrome de I que es una de las enfermedades mitocondriales más severas que dan una alteración neuromuscular muy amplia y es general muy severa y progresiva es un claro ejemplo de cómo importa la mutación en qué gen está pero importa en este caso mucho la heteroplasma entonces y estoy redondeando por suerte me quedo no tan larga como la otra vez si yo quiero analizar esto voy a esto es un un bocadito que les doy ahora la próxima van a ver con Pepe Tor los métodos de secuenciación masiva y lo que se llama el pipeline el proceso para obtener el exoma o el genoma completo de un individuo y en el cuarto teórico voy a volver yo y voy a centrarme en el análisis de las variantes cuando digo que una variante es patológica hace esto no hace esto dominante recesivo ahora les quiero mostrar algunas cosas para ir adelantándome eso pero además para redondear lo que estuvimos viendo recién entonces qué es lo que yo quiero ver tengo que saber de una variante que voy a analizar si está en el genoma en el mitocondrial o en el genoma nuclear el gen en que está ¿cuál es el gen? ¿qué hace ese gen? ¿dónde se expresa? ¿los ese gen las variantes en ese gen son dominantes o recesivas? o sea ¿son tolerantes a la a la insuficiencia o no? ¿y qué fenotipos se han asociado se conocen asociados a ese gen? un gen que se expresa solo del riñón me da en todo caso una enfermedad renal o una malformación renal pero no me va a alterar la forma de la nariz por ejemplo ¿no? entonces ahí tengo que ver las particularidades del gen los fenotipos asociados a ese gen y las particulares del gen si está en uno de los cromosomas sexuales es un autosoma porque ahí me cambia la herencia si es dominante o recesivo y si hay descriptas o qué hacen las mutaciones de ganancia de función y de pérdida de función en ese gen hay algunos genes donde las mutaciones de pérdida de función dan una enfermedad y la de ganancia de función no o al revés las mutaciones de ganancia de función de una enfermedad y la de pérdida de función no pasa nada y algunos dan una cosa una enfermedad con la de ganancia y otra enfermedad con la de pérdida es muy variable gen a gen bueno por supuesto tengo que ver si las variantes son ozigotas o heterocigotas para la herencia básicamente los tipos de variantes de variantes es una mutación de cambio de sentido de sin sentido con stop frameshift indel sin frameshift se me pierden tres aminoácidos por ejemplo me altera un sitio de splicing porque eso es lo que voy a ver para ver si hace algo o no entonces el tipo de variante y ver si yo puedo pensar o sospechar que hay una posible pérdida de función o una posible ganancia de función que me esté causando un fenotipo si estoy buscando un diagnóstico que es lo que vamos a hacer nosotros encontrando la causa de un fenotipo ¿sí? las más complicadas obviamente son las mutaciones de cambio de sentido porque son la mayoría y porque es muy difícil decir así a ojo hay que ver hay que leer y buscar bases de datos y ver un poco pero lo vamos a ver pero es muy difícil decir a ojo si una mutación de cambio de sentido va a producir algún efecto o es neutro o si va a producir una pérdida de función o si va a producir una ganancia es difícil uno se puede a veces ya se sabe entonces lo miras y ya se sabe que hace esto y ya nada otras no se sabe pero hay algunos métodos para aproximarse a eso ¿sí? por ejemplo si yo tengo una enzima y este es el sitio activo de la enzima y tengo una mutación que está en el medio del sitio activo de la enzima se lo ocupa capaz que esta me produce la pérdida de función de la entidad enzima no es seguro pero lo puedo sospechar si está por ahí en un lugar que no tiene que ver capaz que no pasa nada bueno por ejemplo bien entonces yo iría cerrando por acá voy a dejar de compartirles repito quería sobre todo repasar y ordenar conceptualmente los distintos tipos de variantes que podemos ver en el genoma humano su efecto en la estructura de la proteína y sobre todo en la función de la proteína y a través de eso en la herencia se va a hacer dominante o recesivo y y bueno resaltándoles en cuáles nos vamos a centrar en los casos de estudio en los casos problemas para que ustedes ya se vayan haciendo la idea y repasándose la próxima por supuesto ahora si tienen alguna pregunta o comentario bienvenidos la próxima entonces vamos a ver van a ver en realidad con PP todo el proceso de secuenciación masiva para obtener la secuencia eventualmente la secuencia completa del genoma de un individuo y después en la última clase teórica todas las demás después son de de analizar cosas ya sea trabajos o datos en la última clase teórica un poco bueno eso cómo hacemos cuáles son las herramientas básicas digamos para analizar variantes y decir esta debe ser o esta no debe ser en relación al fenotipo que yo estoy estudiando ¿sá? lo vamos a ver la semana que viene preguntas dudas comentarios de esto fue todo muy en repaso no debería ser ninguna cosa que no hayan visto a lo sumo profundicé un poco más en algunas cosas pero si tienen alguna trato de responderla por chat tampoco nada bueno voy a bueno voy a ir cerrando por acá igual esta queda grabada y después les paso al link si la quieren repasar o si algún compañero o compañera que se la perdió de hecho hoy se conectaron 12 hubo varios que no se pudieron conectar voy a seguir subiendo materiales a Eva mírenlos por favor y la idea es la semana que viene ya tener todos los materiales subidos tanto de los artículos como de los casos para que lo puedan ir mirando con tiempo les recuerdo vayan viendo si quieren si quieren no cómo dividirse en grupos que tienen que ser entre 4 y 6 personas si no lo sorteamos llegado el momento y se supone que con quien les toque van a poder trabajar bien y yo sobre todo y mi compañero nos ayudaremos en eso bueno si no hay preguntas dudas les mando un abrazo y nos vemos la próxima muchas gracias muchas gracias nos vemos muchas gracias hasta la próxima ustedes un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.